¡Apóyala! 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 ¡Apúyala! ¡La dejo para Jairo, un disparo de Jairo! ¡Apúyala! 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 ¡Se busca el centro! ¡Y hay falta de... Es que el peligro es afavorable al Jerez. Ojo a Rueda, golpeando a la derecha. La barrera, la rueda, la rueda, busca el disparo. Balón rechatado. La primera puerta queda dividida. Puedo subir al Jerez. Con peligro, la apertura a la derecha. Puedo ir a esta cámara, la va a poner arriba. Balón rebotado. Cuidado, cuidado, el peligro ahora. ¡Ojo! ¡El disparo! ¡Fuera! Que mal pase, que fue directamente a las manos de Mario. Ahora el Jairo, que se quería marchar. La barrera de fuera ahí, el redondo. La deja para Marquitos. Busca el uno contra el uno con la derecha de Francis. Vértice derecho del área. Deja retrasada para la posición de Rueda. El balón que busca ahora a Lourdes. A Lourdes Bocard. Pues otra vez, pues otra vez, dentro del campo. Dentro del campo, dentro del partido. Marquitos, lleva Marquitos. La rueda de Lourdes. La puede lectura de nuevo. La lectura de nuevo. Ahí está Rueda. Se coloca en el pase. Me callé falta. Se tiene marchando. Pero la Pache, vamos a ver la palita. Vamos a ver la palita. Estamos creando que el palo. La pelota ha quedado dividida. Está el equipo. De verdad, todo entrenado, eh. Pongo ese balón buscando el segundo palo. Puede llevar peligro. Ahí estamos ahí. Pero nos llevan todos los balones. No hay tensión, no hay nada. Bajo de nuevo al Jerez. La frueta que sale rechazada. Quiere llegar a escocar. Ahí la pelea de Borja Bucán. Finalmente se despeja. Ahí está el golcado de Ferreiro. Punto de penalti. ¡Arremate! Se ha fallado el representario. Ahora Francis. Ahí está el recorte. La dejamos a Jairo. El balón dividido. Finalmente Kini. La pelota que tiene que llegar a Jairo. Ahí la tiene Marquitos. Se quiere marchar a la contra. Cuidado que da el peligro. Qué bueno el paseo. Ahora cambia el sentido de fuego. Banda derecha para el aductor. Del tanto para Maldonado. Ah no, perdón. Pero finalmente la pérdida. La ruedera de esta parte. ¡Pero alambre! ¡Trampo! 6 kilómetros a 2. Te traigo Maldonado. ¡Pero alambre! ¡Pero alambre! ¡Pero alambre! Ahí está Jairo. La apertura de la izquierda. Por el cerrado. ¡Pero alambre! ¡Pero alambre! ¡Pero alambre! ¡Pero alambre! ¡Pero alambre! Con terreno por delante. La quiero por ahí arriba. Ahí está el perrotazo. Buscando acá. La incorporación de Juanmi. ¡Lala! ¡Bocas por 2! Ahí lo fraco. Pero qué bien había entrado ahí en carrera. Bueno, vamos a ver el golpe de ahí. Está abonjado que al cuerpo en la izquierda. Entre la rusca hacia dentro. Para el cartabro. Vamos a ver, si llega el punto del empate, vamos a volcarlo con un P a P a Izquierda, la ataca queda dividida, el punto de penalti, la despeja finalmente. Vamos a ver, vamos a ver, André, esta es el otro. La atlacis, toca en corto para Marcos Gullón. El jugador está ya de la primera parte, 0-1 para Ángel. Ahí está Caibo, tocando para Kini, la jugadora se ha hecho. ¡Aquí! Ya ha fallado. El segundo palo, va a llegar Jairo, un metro de cabeza a Jairo. Despeja. Con su incidencia, Prieto, la va a recuperar Gullón. Tocando para Francis. Vamos a ver Francis. La atlacis para el centro, se toca Jairo. Bérgica de Heredia. La atlacis, la atlacis, la atlacis, la atlacis, la atlacis. La atlacis, la atlacis, la atlacis, la atlacis, la atlacis, la atlacis. Salía un falso Chema. Lo estaba de cabeza. La atlacis al pibio. La atlacis, la atlacis, la atlacis, la atlacis. La atlacis, la atlacis, la atlacis. Porque el deporte de la atlacis, la atlacis. Porque el partido cumplieron los primeros 45 minutos. Hoy es el resultado de Francis pero Geretino. El tanto marcado en el pulito 23 por Nueda. Que de momento, le da la victoria. Con un saludo. ¡Bien! 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 Viene delante a Redondo. Ojo a la toca de primeras ahí para la incorporación del pulito. Este va un solo. El solito. La ha perdido Puyo. Ahora esa apuntura queda ahí, que está. Va a llegar Guapi. La deja para André. Una apertura izquierda para Coné. La primera. La persona hay de otra. La tapura amarilla pero Coné ya está perfectamente al flecha. No se ha entreguido a 3. Va aproximadamente a unos 4 metros de la furtada del área. Ahí va Fronté, lo golpea hacia la derecha. ¡Bien! y el disparo fuera vamos a agradecerle con él que puede pasar de todo ahí va con él puede pasar de todo, exacto en horizontal para la partida de Sanitaria está muy puente ahí está con él, la va a poner arriba con él línea de fondo, levanta la cabeza No está muy solo nadie le da una pelota, hombre. Bueno, al final se da con pase. La pelota que queda en el punto de penalti. Espeja la taga del Jerez. Pero nadie ha ido dando un apoyo, macho. Porque se había quedado solo, eh. A ver, ahí hay cuidado de nuevo. No puede venir en peligro el balón al área. ¡Mario! Ahí la quinta atiende los balones para Héctor Fuste. Que la deja sobre Andreu. Ahí va con él. Vamos a ver, nos encomendamos de nuevo a Sankonei. Balón para aquí, dentro del área. Llega con él, mete la pierna en la cámara. Está super. Ahora vamos con él. Vamos a ver el golpeo de Torreiro. Echala con el portero. Vamos a ver el golpeo de Torreiro. Vamos a ver el golpeo de Torreiro. Un apoyo, lo pueden ver a Suli. Llega con Borja do Cala. Va a poner arriba y está golpeado Borja do Cala. No, 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 no. No puedo venir más adelante en centros. Pero creo que se hacía mucho más. A ver si pasa de ahí. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! O sea, ha habido cinco futbolistas que se han pegado que lo voy a pachucar. A ver, hay que hacer una manilla ahora para el... ¡Vamos con él! A ver, Martí Crespir. Ahí está, Torreiro también. Pero insisto, la máxima no tiene que tirar a colocar la pega. Ahí se ha sido Martí Crespir. ¡Vamos con él! ¡A lo mejor! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Alepíacate! ¡Vamos con él! ¡No voy allá de... ¡Vamos con él! ¡No voy allá de... ¡Vamos con él! ¡Alepíacate! ¡Ahí está, Juan Armida! ¡Complía! ¡Vamos! ¡Alepíacate! ¡Fuera! ¡Solo ha rematado! Y aquí está con la guardia. Es un hinoquilibrí que ha dado el balón con las manos. Se ha pedido Juan la segunda de la pavilla. Más un hinoquilla más chasca. ¡Solo! ¡Alepíacate! Ya se ha colocado, vamos a ver, la pierna derecha, ahí está el jugador racionista, golpeo, fuera. Un disparo, un disparo, un disparo, nada más. ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡ Smooth! 2-3 puntos, pasa el partido, Andréu, perdón, ahí está el golpeo, frontal del área, nada, con tal definitivamente el partido, ahí está Zulín, botando para Andréu, horizontal para Kuste, jugándose ya el campo del Jerez, ahí está el pelotazo arriba, frontal del área, despejaba allí la zaga del Jerez, la vuelve al recuperar a la parte de Julián, ahora se ha pelado, también queda dividida, Tone, con la puede pelear allí, Francis, va a llegar Francis, Roja, Francis, la lleva bien, se va a tener guardia, contra la cabeza, la abre, ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué chancero! ¡Qué chancera, hay un leque más repeating! ¡Ahí va el Sabinera! ¡Ahí va Romas, Eduardo, va a golpear el frito, lo golpea! ¡Despeja la zaga de nuevo, y saque de esquina, el chesco! ¡Vamos hombre, que meterla de nuevo dentro! Puede llegar el tanto ahí. Ahí va Borja de nuevo, Borja, pierna izquierda. Qué pasa ahora, ahora ponemos el juego. Todo esta vez el árbitro. Pero si ves algo muy malo, chico. Vamos a ver el lanzamiento. Ahí va Borja. Va a golpear, pierna izquierda, primer paro más. Dependioso. Despeja la ataca del Jerez. Vuelve a contraer a Francis. Vuelve a fronte motelíes. Vuelve a fronte motelíes. Al final tocaba a un jugador del Jerez. La vuelve a recuperar de nuevo. Vuelve a fronte motelíes. Seguida a la contra ahora. La pelota. Para José Vega. En cambio el sentido de juego banda derecha. Busca arriba. No se hagan con ella. ¡Vamos! ¡Vamos! El terreno por delante. La apertura a la izquierda. Vamos a Aitalo un Jelovic. Busca uno contra uno. Caído en banda. A Aitalo un Jelovic. La recuperada de nuevo Jerez. Ahí está Oveche. Se va al suelo ante Caipa. Ahora toca el terreno de juego. Segunda Camparina María. Vamos a ver ahí. Azulí va a golpear en el férigo. Es la última del partido. Vamos a ver si llega ahora. Ahí va Azulí. La golpea. Segundo palo. Una y nadie. Nada. Va a morir el partido aquí. El árbitro que sigue mirando su planómetro. Va a pitar. Pues bueno. Todavía aguanta. No, no aguanta. Pito. Se acabó el partido. Concluyó el encuentro. No puedo repitar al alcoolista. Y tan solo ha sumado un punto. Y gracias. Después de lo que hemos visto a lo largo de los 90 minutos. ¿Cómo ha sido el resultado? Muy bien. Una pena. Concierto el partido. Tan solo un punto. Y ahora sigue empezando. Muy buenas tardes.